Música Señora, señores, muy buenas noches, bienvenidos, esto es Código Político, compañero Van Der Kooey, ¿cómo le va? Espectacular. Claro. ¿Sí? Sí, muy bien, porque estamos en campaña. Y eso es buenísimo, ¿no? ¿A vos te votan? A mí nadie. Por suerte no. Bien. Estamos en campaña, sí, están empezando a cerrar las listas, hoy se supo que Esteban Bullrich finalmente, como todo el mundo suponía, salvo los que no lo suponían, a los que no querían creerlo, Esteban Bullrich va a ser el candidato de... Cambiemos. Cambiemos a senador, el primer candidato en la provincia de Buenos Aires, muy bien. Sí, señor. Todavía no se sabe quién va a acompañar. Pero los nombres están, falta, sí, falta de los casilleros, pero Gladys González está, Facundo Manes está, Graciela Ocaña está. ¿Te puedo decir algo? Facundo Manes está si va primero. Si le ofrecen ir segundo, poniendo una mujer de primer diputado, no sé si va a ir. Yo creo en la humildad de Manes. ¿Vos crees en la humildad de Manes? Muy bien, ojalá, ojalá sea humilde, después si es candidato no es un problema. Es otro problema. ¿Cómo no? ¿Por qué no? Y cierra el frente. ¿Qué frente? El frente de Unidad Ciudadana. ¿Cuándo cierra? ¿Cerrará el sábado? Y tiene que cerrar el sábado. Bueno, ¿con Cristina candidata o no? Si Cristina no es candidata... Sí, no digas barbaridades, que todo se graba. Estoy pensando qué hago, no sé si no me voy caminando a Mar del Plata. ¿Para festejar o para lamentarte? No, no, lamento, no tenerla a Cristina y siempre una pérdida. Bien, pero ella no te va a ocasionar ese dolor. Bien, Massa va a ser candidato, sí, Stolwizer va a ser candidata, sí, como lo acomodan y se va a saber prontito. ¿Randazzo va a ser candidato? Sí. Le voy a preguntar a Alberto Fernández. Ah, yo creo, eh. Yo le pregunto a Alberto Fernández. Mirá, Alberto Fernández está acá, es el jefe de campaña de Randazzo. De Randazzo hace una semana que están diciéndose lo van los intendentes, los sindicalistas, los dirigentes, los diputados, los senadores, los amigos, los que no lo son. Hasta ahora parece que están todos juntos, esperando el momento de ir a anotarse en las listas. Yo creo también que hay muchos que quieren que se vaya, ¿no? Que se baje. Claro, del otro lado. ¿Cuál es el otro lado? ¿El gobierno o Cristina es el otro lado? No, no, Cristina. El gobierno no quiero llevar. Le tiran a Mario Isi con el poncho, a Moreno con la salada. Sí. A Octavis con... A Octavis con bailando. De eso vamos a hablar en un rato, ¿eh? Sí. Vamos a hablar en un rato. De Octavis, de Moreno, de la salada, de Isi. Y de Randazzo vamos a hablar con Alberto Fernández. Así es. En un ratito. A ver, ¿por qué y para qué? Yo he visto declaraciones de dirigentes. Yo le quiero preguntar del peronismo también, ¿eh? Porque Fernández es peronista, por lo menos lo era hasta estos días. ¿Fernández es Alberto? Alberto, claro que sí. Yo supongo que lo habrá cambiado, ahora se lo vamos a preguntar. Ahora hay muchos peronistas que están con... Del lado de Cristina, muchos. Bonarenses. Sí, ninguno decide nada porque la que decide Cristina y la cámpora, pero los peronistas, hay muchos peronistas que están ahí. Y la escuchan con gran atención. La escuchan con gran atención. Sí, señor. Bueno, vamos a hablar de esas cosas. El asunto es que entramos en la zona de cierre de listas. Se va a terminar de saber esto el sábado a la noche, más bien tardecito. ¿Cuál es el escenario sobre el cual se va a desarrollar él, la tragicomedia, o la farsa, o el zainete lectoral? Cada uno verá después qué calificación dramatúrgica le pone. Vamos a conversar con dos encuestadores, dos consultores de opinión. Juan Germano, que es director de Disonomía, y Federico Aurelio de Aresco. Así es. Hijo de... Hijo de Julio Aurelio. Gran amigo. A ver, si ustedes ven, los encuestadores por ahí son gente habitualmente tan grande como nosotros, pero estos son bastante más jóvenes que nosotros. ¿Grandes de qué? Grandes de espíritu. Ah, de espíritu. No, grande como nosotros es difícil. No, tan... ¿Eh? Tan. No, ya estaría retirado. No, no, esta es gente que se ha incorporado. Hay una camada de expertos en opinión pública, en sondeos, en consultoría, en encuestas, como quieran llamarle, que vienen también con el recambio generacional que de algún modo está trayendo la política en el país. Así que bueno, con ellos que son escuchados por el gobierno, por el gobierno provincial de la provincia de Buenos Aires, por gobiernos provinciales del peronismo, unos cuantos, ¿eh? Es gente, ¿eh? Es gente que trabaja dándole datos, información, contextos, escenarios a los principales dirigentes de toda la política argentina. Y seguramente deben tener, supongo, una aproximación al escenario, a la fotografía de hoy, mejor que la nuestra. No solo intención de voto, que eso... Pero también, además de intención de voto, ¿cómo está el ánimo de la opinión pública? Así es. ¿Y si la opinión pública, qué es el otro tema? Porque nosotros estamos en campaña, o trabajamos en función de la campaña electoral, los encuestadores, los dirigentes políticos, ¿la gente está prendida ya o no está prendida? Ah, porque la gente tenía que ver en esto. Y tiene que votar. Por ahí falta un poquito, ¿eh? Por ahí hay preocupaciones o alegrías cotidianas que no necesariamente se centran en la política electoral que ya está arrancando. Bueno, vamos a hablar de todas estas cosas y de algunas más también. Sí, tenemos otras cositas que después las vamos a ver. Tenemos una mirada muy especial sobre el Martín Fierro. No, sí. Sobre el Martín Fierro. El poema de José Hernández. Perdón. Y no nos vamos a olvidar de la salada. Tampoco nos vamos a hablar de la salada. Y de la justicia, que por ahí parece que le pusieron un despertador abajo de la almohada y sintieron que algo tenían que hacer. Así es. Si nos da el tiempo hablamos de todo esto. Nos presentamos con algunos auspicios poquitos y vamos a hablar con Alberto Fernández.